Muchas gracias para el país de Montenegro, que es grande. Para Emanuel, muchas gracias Emanuel por estar conmigo. No sabés tampoco a vos lo que te espera, pero bueno, no importa, vos la mandas, ¿no es cierto? Pero los dos estamos anclados. ¿Anclados en París? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, claro, así es, anclados en París. Estamos anclados en París, pero estamos anclados acá. Dale. Te amo la vida, terrante bohemio, estoy en Buenos Aires, acá en París. Curtido de bares, pandeado de apremio, de bocos desde este lejano París. Contempla la vida, la luz de la noche, la luz de la noche, la luz de rojiza, con tonos murientes. Te amo la vida, la luz de la noche, la luz de la noche, con tonos murientes. Te amo la luz de la noche, con tonos murientes. Te amo la luz de la noche, con tonos murientes. Soy Pachas. Soy Pachas. Y yo, de la noche, con tonos murientes. Y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Puedo. 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 Señora, Mi vida, pájaro, mi vida, mi vida, ¡Gracias!